De todo lo que hemos dicho, esta mañana quedan más cabos sueltos que recogidos. No tengo para qué decir que esto es lo que se quiere demostrar. Es que la respuesta a las grandes preguntas del hombre es una respuesta del hombre que se está haciendo sobre el camino. No hay respuestas hechas. Aun cuando nos digan nuestro término es Dios, esta es una respuesta, pero que nadie entiende. La inteligencia de esta respuesta se hace a medida que caminamos. No vale por tanto creer que cuando tienes una respuesta matemática, ¿lo sabían los griegos ya? Es una respuesta precisa. Dos y dos son cuatro. Respuesta a pregunta, ¿cuántos son dos y dos? Cuatro. Está hecho. ¿Cuál es el terminal del hombre? Dios. Dos y dos son cuatro. No, no. Dios es el terminal del hombre, pero nadie sabe lo que esto significa hasta que termine en él. El que no llega a Dios sabe que la respuesta es Dios, pero no sabe qué respuesta es que Dios sea la respuesta. El que no llega a Dios. Y el que llega a Dios, hasta que no llega a Dios, no sabe qué significa que Dios sea la respuesta. Tenemos la respuesta, pero vamos traduciéndola, traduciéndola a medida que caminamos. Es lo que se ha dicho en las iglesias, concretamente las cristianas, sobre la tradición. Hay una revelación. Pero, la traducción de la revelación se hace por la tradición. De tradición hemos hablado esta mañana. Lo que se va diciendo sobre la base de la revelación, de generación en generación. Así pues, los cabos sueldos son queridos. No vayamos a soluciones preestablecidas que no existen. Cuanto más precisa sea la solución, más rápidamente se vendrá abajo. Cuanto más imprecisa es, más durará. Qué hermoso, ¿verdad? Así cualquiera, naturalmente, como los profetas. Exactamente. Como los profetas, que son los que más cerca han estado de la solución. Los profetas, que nunca se cogen los dedos en los profetas. Nunca. Son tan imprecisos, que nunca se cogen los dedos. Pero se realizan. Y en cambio, las profetas tan precisas, de estos que dicen, el anticristo viene en 1268. Como Jaquín de Fion, o los testigos de Jehová de hoy. El Armagedón tendrá lugar en 1984. Estas profetas ven abajo, el día que se cumplen, el día que no se cumplen. Los cabos sueltos son propios del hombre. Precisamente esto es lo que nos duele. Y ahí está una de las partes que llamamos el mar. Hemos dicho que la serpiente, que no interesa lo que significa, es un esfuerzo del expositor, del Génesis, para decir que el mal no nació en el corazón del hombre, pero sí ciertamente nació en la curiosidad del hombre, o en las ganas del hombre de ser Dios, que son buenas, pero de serlo por un camino sin esfuerzo. Y ahí va la segunda parte. Hemos de entender de una vez que lo que llamamos pecado original es la imperfección del hombre. La cual está en la definición del hombre. Si el hombre fuera perfecto, habría llegado a su meta. No tendría nada que hacer. Y al no tener nada que hacer, no sería hombre. Dios ha creado al hombre imperfecto, este significado original, para que el hombre imperfecto logre la perfección por propio esfuerzo y libertad. Con lo cual el hombre es Dios. Porque el hombre, sobre la pauta de Dios, se hace a sí mismo, por este lado. Y por este lado es Dios. El hombre, por tanto, tiende a Dios. ¿Y cómo tiende a Dios? Haciéndose a sí mismo. Para que el hombre se pueda hacer a sí mismo, es preciso que parte de la base de no estar hecho. Cuando Leibniz se preguntaba, por tanto, Leibniz, y antes que él, muchos medievales ya. Cuando Leibniz se preguntaba, ¿por qué Dios hace al hombre imperfecto? Bueno, nos lo preguntamos hoy. ¿Por qué si Dios nos quiere, nos hace tantrastros? ¿Y por qué permite? Ya estamos en la pregunta. Esta es la respuesta. Si Dios hiciera al hombre imperfecto, al hombre perfecto, el hombre no tendría nada que hacer. Con lo cual estaría hecho, como la piedra, como la nube, como la montaña. El hombre no se haría nada que hacer. Por tanto, para que el hombre se pueda hacer a sí mismo, es necesario hacerlo imperfecto. Por tanto, Dios creó al hombre lo más perfecto que pudo. Por lo menos, relativamente en la homonía que conocemos hoy en día. Claro está. Dios hizo al hombre lo más perfecto que pudo. ¿Qué significa? Que el hombre, sin su imperfección, sería más imperfecto, porque no se podría lograr a sí mismo. No, la imperfección del hombre debe agradecerse, porque siendo imperfecto, él puede perfeccionarse. Cuando se logre a sí mismo, habrá logrado su propia perfección y ser. Por eso decíamos antes que el hombre está, la definición del hombre está en el tiempo, en su deben. El hombre es su deben. Bueno, con esto hemos dicho cómo se interpreta actualmente, no lo quería decir, en la caída o el pecado original. El pecado original es la condición humana, la condición humana, el ser del hombre, la misma condición humana. El hombre es un ser llamado a ser más de lo que es, cosa que el animal no es. El animal está llamado a crecer, a lograr un peso, una situación especial. Pero el hombre está llamado a ser algo que él mismo ha de hacer de sí mismo. Y que, por tanto, el hombre que está llamado a ser más de lo que es, es, en la actualidad, menos de lo que está llamado a ser, naturalmente. Y al ser el hombre menos de lo que está llamado a ser, ahí está el mal de no ser. Una vez que el hombre actúa dentro de lo que está llamado a ser y que todavía no es, es cuando se puede equivocar. Por lo que es, el hombre no falla. Por lo que no es, falla. Y el hombre, ¿por qué tiene no ser? El hombre tiene no ser, precisamente para que logre el ser, él, en el no ser. Por eso he dicho, el hombre está llamado a ser más de lo que es. De lo cual se deduce que lo que es el hombre, lo que está siendo el hombre, es menos de lo que está llamado a ser. Por tanto, el hombre es siempre inferior a sí mismo. O de otra manera, el hombre es siempre superior a sí mismo, en su meta. Cuando el hombre es inferior a sí mismo, esta inferioridad de sí mismo hace que el hombre se tropiece por los caminos de la vida. Tropiezos, que son siempre más deseables y bendecibles que no tropiezos. Si el hombre no pudiera tropezar, sería menos hombre que pudiendo tropezar. Lo que pasa es, cuando llega a la meta, no podrá tropezar, pero es que la meta la habrá logrado tropezando. Una humanidad incapaz de pecar no sería el malo. No habría libertad, y la libertad define algo. Dejémoslo aquí como paréntesis y volvamos a nuestro tema. Hemos dicho que la humanidad, en un esfuerzo de siglos, ha logrado verter experiencias en las bodegas de cada uno de nosotros, en el inconsciente humano. Verter unas experiencias que, amontonadas, son respuestas a una pregunta que desde abajo del todo, desde las aguas primordiales de la humanidad, está gorgoteando. ¿Quién soy yo? ¿Por qué hago el mal? ¿Por qué me hacen mal? ¿Por qué sucede el mal? La humanidad va a ir respondiendo, acumulando respuestas. Respuesta que, como sabemos por beber, en un 90% ha quedado en morrena lateral, ha sido desechada, pero que un 10% ha quedado en nuestras bodegas. Respuesta positiva. Respuesta de sudor y hambre y lágrimas de la humanidad en nuestro corazón. Y esta respuesta en el cristianismo ha sido aceptada. Esto es fundamental para que terminemos este ensayo. Las religiones de la tierra, para el cristianismo, son intentos de respuesta, digamos, datos para la respuesta. Los intentos pueden interpretarse como negativos. Datos para la respuesta. En la gran fórmula que es la respuesta y que es larga y complicada, cada generación, cada experiencia humana ha aportado un dato. Estos se llaman datos de las religiones de la tierra. Ahora, si viene una religión y dice, bueno, pues todos estos datos de dos millones de años son falsos, hay que barrerlos. Si hay que preguntarse, ¿con qué autoridad puede un hombre pronunciarse, un hombre pronunciarse sobre dos millones de años de hecho? Una de dos. O este hombre que dice, todo lo que se ha sudado hasta hoy, hay que barrerlo porque es inválido, este hombre. O lo dice, por sí solo, y entonces vuelvo a preguntar, ¿con qué autoridad? Él solo tiene más autoridad que dos millones de expedientes humanas. Y segundo, o este hombre que dice que los datos que han aportado hasta ahora, hay que barrerlos, usa para decirlo la riqueza de la humanidad que posee. Que no pertenece. El hombre que dice que hasta hoy no se ha hecho nada, lo dice apelando a todos sus antepasados. Yo que tengo dentro de mí dos millones de años de experiencia humana, digo que esto es inválido. O sea, que tú apelando a toda la experiencia humana que tienes dentro de ti, dices que toda la experiencia humana que tienes dentro de ti es inválida. Es una contradicción. No se puede decir. Claro. Lo tengo que repetir. Si viene un fundador de religión y dice, lo que se ha hecho hasta ahora, ha sido un vano intento, es humo, lo podéis barrer. ¿Qué necesitas? Si lo dice por riqueza humana, si tiene en sí albergada tanta experiencia de los hombres que esto le da autoridad, ¿cómo puede la experiencia de los hombres de dos millones de años ir contra sí misma? ¿Cómo puedo yo, rico de la experiencia de todos mis abuelos, decir que todo lo que hicieron mis abuelos es falso? Si es verdad que es falso, toda la experiencia de mis abuelos es falso. Y en nombre de la cual hablo yo, también es falso lo que digo. No. De ninguna forma, no. Y si en realidad yo erro con toda la experiencia humana para decir que la experiencia humana es inútil, yo soy un principiante, soy como Adán, soy como el primer hombre. Si hablo sin ninguna experiencia, sin ningún respaldo humano de antepasados, menos autoridad tenida. En otras palabras, que de ninguna forma un hombre jamás podrá afirmar que los datos que han aportado hasta aquí las religiones o las filosofías sean datos falsos. Jamás. ¿En nombre de quién? Justamente, hay religiones y hay experiencias filosóficas que sí que barren. Antes de mí, nadie lo subió. Pero, curiosamente, el cristianismo es fundamental. Y además, una expresión que Jeremías considera típicamente de Cristo, dijo, No he venido a demoler, sino a dar plenitud. Eso es fundamental en cualquier religión, pero sobre todo en una que se precie de ser la respuesta definitiva. Fíjense con qué respeto se habla de la tradición. No he venido a destruir nada. Nada. Ni semáforos, ni cuentos. Todos los cuentos de la humanidad que llevas tú en la maleta son válidos. Hay que componerlos bien para que sean respuestas. Pero son válidos. Lo que hemos dicho esta mañana en el caso de la caída. Todo esto es válido. Todo esto responde a una hambre fundamental que gritaba tanto en mi abuelo Adán, sea el que fuera él, como en mí mismo, como en nuestros nietos dentro de un millón de años. Es la misma pregunta. Y quedará siempre la pregunta viva. A este momento que la respuesta, aunque la tenemos, se está haciendo sobre el camino, porque si la respuesta fuera definitiva, dada y entendida, nosotros ya no tendríamos pregunta. Y sin embargo, después de las respuestas que estamos dando, seguimos preguntando, ¿verdad? Tenemos respuesta definitiva, pero como no la conocemos en su interioridad, en su profundidad, estamos siguiendo preguntando. Pues bien, no he venido a destruir todo aquello que habéis hecho es un esfuerzo espléndido. Pablo, que era judío, heredero de muchas tradiciones, ya han visto cómo los judíos recogen, qué cantidad de cosas recogen. Persia, Babilonia, Grecia, ahí está. Pablo decía, nuestros padres iban en las tinieblas, tanteando con las manos, en la oscuridad, fíjense que figura más hermosa, como el ciego, por lo menos el atolondrado que va en la tiniebla, buscando a ver con las manos tensas, a ver si hacían algo, a ver si lograban en la tiniebla, coger algo con las manos. Estos son nuestros padres, esto es lo que hemos visto hoy. Dos millones de años de hombres preguntando en la tiniebla, pero, ¿qué está pasando? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? No es mejor morirse, no es mejor nacer tonto, no es mejor nacer perro, no es mejor no nacer joven, por ejemplo. Y fueron tanteando en la tiniebla a oscura a nuestros padres, tensas las manos, a ver si agarraban a alguien. Eso que tanteaban, es lo que os predijo, decía Pablo. Esta es la respuesta, pero no la respuesta diciendo, cortarles las manos a nuestros padres que eran idiotas todos caminando en las tinieblas. No, no, nuestros padres en las tinieblas caminaban bien, tanteando, porque al final han dado con las manos en el vestido que buscaban. Bueno, pues bien, la religión, las religiones han aportado unos datos que nadie puede ignorar sin verse condenado a repetir la historia. Ejemplo, los datos de estas religiones que hemos visto hoy, están aquí en la maleta. No he venido a destruir, sino a dar plenitud, lo cual quiere decir que toda obra cristiana no se hace al margen, arrinconando la experiencia humana, sino dándole la última clave, digamos, cerrando la bóveda encima, dando la clave de bóveda, dando la última respuesta, o diciendo, todo esto son letras de un quijote, pero en una cesta, están las letras, están, no las podemos tirar, están y desordenar las letras. Y viene Cristo y dice, ponerlas de tal manera y sale la novela perfecta, es la respuesta. Cristo viene, por tanto, a dar plenitud. Por eso, no puede ser cristiano el que a sabiendas ignora nada que sea humano. Ahí está la Navidad. En la Navidad, Cristo recoge todo lo humano, es hombre perfecto. Y por tanto, el hombre imperfecto, a sabiendas, perdonándoselo, el hombre que ignora, maldice, exegra, anatematiza lo humano o algo humano, a sabiendas, digo, y queriendo, este hombre no puede ser cristiano por el lado que ignora o maldice lo humano. Cuando cualquier atropello de lo humano es un atropello de lo cristiano, o si se quiere, cualquier letra que se sustraiga de la cesta de los productos humanos, las letras del Quijote que he dicho que están en la puerta, cualquiera que saque una letra y la tire fuera, hace que el Quijote no resulte completo. El Quijote, que es el cristianismo, que es la novela en sí, es la respuesta total. Cuanto más conozcamos al hombre, más conocemos el cristianismo, que es la verdadera explicación del hombre. Y por tanto, un cristianismo que ignorara la idea del hombre caído, la idea del hombre creado, la idea del hombre que muere, no puede ser un cristianismo perfecto. De otra forma todavía, un cristianismo que es cristianismo empezando en un momento dado, no es cristiano. Si mi cristianismo empieza del ombligo para arriba, no soy cristiano. Si el cristianismo empieza con Jesucristo, no es cristiano. Cristo es alfa y omega, alfa quiere decir el principio de la creación. Cristo encarnado empieza en un momento dado, pero Cristo no empieza. Por tanto, el cristianismo no empieza con Jesucristo, es anterior a Jesucristo. Todo el esfuerzo humano es cristiano. Decía Clemente de Alejandría que el mismo Dios que dio a los judíos profetas, les dio a los griegos filósofos. El mismo Dios. Lo que pasa es que los griegos no lo sabían. Son los profetas en Israel, son Platón o Aristóteles o Sócrates en los griegos. Y pensar en Confucio, por ejemplo, para los hilos. Pensar en los indios, el mismo Dios. Realmente, como no hay más que uno, no hay bien y mal en los dioses. Hay un solo Dios. Todo aquello que es esfuerzo humano, viene de Dios mismo. Y la caída humana es, en realidad, una permisión de Dios, para decirlo rápidamente, para que el hombre, por sus tropiezos, vaya construyéndose a sí mismo. Construcción que Dios siempre acepta. No he venido a destruir, sino a dar plenitud. Decíamos al principio que la Navidad es justamente este misterio, esta gloria de la humanidad. Para decirlo de una forma poco cristiana, Si los dioses, digo dioses para no herir ninguna sustentabilidad. Si la divinidad quiso venir a la tierra, podía venir como un meteorito. ¿Por qué no cayó Dios aquí? No, no. Cuando la divinidad quiso venir a la tierra, vino en un hombre. Lo cual quiere decir, como decía San Agustín, aceptó todo lo que era nuestro. ¿Y qué es lo que es nuestro? Los ojos, las manos o la nariz. Y nuestra historia. Y nuestra limitación. Nuestra limitación. ¿Por qué? A los docetas no lo aceptaban, ¿verdad? Cristo vino a la tierra. Cristo es Dios hombre, ¿no? La Navidad. Nuestra limitación. Cristo no nació de 30 años, nació de un segundo con un. Cristo no nació de 50 kilos, nació con 3 kilos, un seguro o 4, los que le tocaban. Cristo no nació sabiendo hablar, no sabía hablar. Cristo no nació limpiándose, tenían que limpiarle. Donde ustedes vueltas. Cristo no comía y tenía hambre. Bueno, no bebía y tenía sed. No dormía y se caía de sueño. Le pellizcaba, así le dolía. Dios Dios. Aceptó todo lo humano, menos el pecado, te dejemos ver. Todo lo humano. Cristo no dijo, por tanto, bueno, soy un Dios que aterrizo en la tierra y se termina, ¿no? Aterrizó en el hombre. Y a la tercera en el hombre, aterrizó en el hombre normal, en el hombre concreto, en el hombre, con sus limitaciones y sus pequeñeces. Luego, no solamente acepta la historia del hombre en lo que tiene de positivo, sino lo que tiene de negativo, en su negación. Digamos, aceptó al hombre en la tarea de ser. Cristo vino con una tarea humana. Él se hizo a sí mismo también como hombre. Con lo cual nos está diciendo que es bueno que el hombre nazca con tarea. Nazca sin terminar. Un hombre sin tarea sería un hombre terminado que no sería hombre. Para ser hombre hay que nacer con tarea. La tarea es propia del hombre. El hombre es aquel ser al cual el ser se le da como tarea. Como algo que hay que hacer. Leo el final y empezamos el diálogo. Así les parece. Espero que por lo menos hayamos ofrecido esta mañana unos conceptos para la Navidad. Que a veces celebramos con mucho cariño y mucha interioridad. Pero con muy poco conocimiento de lo que de verdad significa. En el Niño de Belén están todas las bodegas de la humanidad con todo su patrimonio logrado y malogrado. Toda la experiencia de la humanidad y toda la pregunta, la tremenda pregunta de la humanidad sobre la vida y la muerte, el bien y el mal, están respondidas en la noche de Navidad. Por esto la humanidad desde entonces camina hacia la respuesta que ya lleva en el bolsillo. Por esto los humanos caminamos hacia Dios, el cual ya está en nosotros, que es típicamente cristiano. Desde entonces la humanidad camina hacia un fin y una meta que ya se lograron en un humano, que es Cristo. Desde entonces la humanidad sabe que por muchas cosas que pasen, y bueno que lo sepamos, ya jamás pasará nada que no haya pasado. Lo grande, lo definitivo ha sucedido ya. O sea que la humanidad es una historia, una fila de humanos, en los cuales ha sucedido ya lo final, pase lo que pase, más grande que lo que pasó, ya no pasará. Ahora, es interesante el tema que tampoco nos interesa agotar este tema. La existencia es desde el pecado original, desde la caída del paraíso, la existencia es desde entonces una vida de esfuerzo fuera del paraíso. Es importante, es la explicación que dábamos. Una vez que el hombre cayó, Dios le echó del paraíso. Dice el Génesis, quedó un ángel guardando la puerta. Y por esa puerta no pasan más que los hombres ya terminados, que es cuando volvemos al paraíso. Por tanto, la vida del hombre sucede fuera del paraíso. ¿Qué es lo que quiere decir? Sucede con esfuerzo. En el paraíso al hombre se le daban las cosas hechas, según el Génesis. Dejemos el tema. Ahora está fuera del paraíso. Dejemos trabajar fuera. Fuera de su casa. Qué bien dicho el Génesis. Eso es lo que nos logra. Que estamos en casa y no estamos en casa. Lo veremos en la próxima lección, la carta de Orneto, que es típicamente cristiana. Estamos en casa, pero no estamos en casa. Queremos fabricar el paraíso, pero no lo lograremos fabricar. Estamos en una ciudad que no es nuestra ciudad. Estamos en una patria, pero no es nuestra patria. Estamos hablando un idioma que no es nuestro idioma. Estamos teniendo unos amigos que no son nuestros amigos. Y así sucesivamente. Estamos fuera del paraíso. Desde entonces está cerrado. La existencia, como marcada por una maldición, tiene consecuencias todavía hoy sobre la concepción del mundo y de la vida. Y sobre la concepción y aceptación de la muerte, de la cual debía decir dos palabras, pero las pasaré a la próxima lección. La muerte está ligada en el cristianismo con la caída. El hombre se muere porque cayó. Lo cual, evidentemente, no es verdad. Y tampoco es una respuesta típicamente cristiana, aunque el cristianismo la ha recogido del judaísmo. La muerte sí, ciertamente, está relacionada con la caída. Lo veremos, digo, en otra lección, pero no la verdad. En el cristianismo, todo ello es recuperado en sentido positivo. Eso está dicho. La respuesta es triste. Y todo esto, la caída, el pecado original, la maldición de los dioses sobre el hombre, el sísipo, por ejemplo, está recogido, pero de forma positiva. Sí, somos prometeo y cadena. Sí, somos sísipo, pero con una meta. Y esta meta se está acumulando dentro de nosotros. La meta de lograrnos a nosotros mismos. El cristianismo recupera todo esto, por tanto, no se puede ignorar. Cristo no destruye nada, sino que lo sublima en sentido positivo. No se trata de una vida dolorosa que parte de un desafío a la divinidad y una caída que termina con la muerte. No se trata de esto. La vida en la tierra es una integración en la creación, un esfuerzo por llevarla a su plenitud. Y la muerte es el retorno al paraíso perdido por el propio camino del hombre que camina, en el que vuelven a ser todas las cosas nuevas como en la alborada del primer día. Y la muerte, en el cristianismo, es vista como el lugar donde el hombre da su verdadera talla, donde logra su presencia y su esencia y dimensión, y donde se funde su ser con el ser de Dios. En realidad, hay que decir, por tanto, con un término de San Pablo, que desde la caída, sea lo que sea, desde la condición humana que es limitada y que es tarea de hacerse, sucede una cosa interesantísima, y es que el hombre que salió del paraíso, vuelve al paraíso. El hombre que salió para hacerse, se está haciendo, y logra, supongámoslo, logra hacerse. Que el hombre que no es, se está haciendo. Y que al hacerse, traduce en sí mismo, en primera lección de este año, todo el hacerse de la creación, que en sí, el hombre, es consciente. Digo con San Pablo, por tanto, ahora la creación gime y grita, en parto, está pariendo la creación. Y el parto es doloroso. El hombre que gime, gime porque está engendrando, engendrándose. Y cada vez el parto es más doloroso, porque el engendro de cada uno de nosotros es cada vez más grande. Nuestros abuelos parieron un parte, un parto de su dimensión. Pero el hombre es cada vez más responsable de la creación. Cada vez sabe qué riquezas tiene dentro de sí y qué riquezas puede impartir a los demás. Por tanto, toda la creación está en espasmos, contrayéndose en un inmenso cósmico parto, del cual es consciente y hacedor el hombre. El dolor, por tanto, es un dolor que se acepta. Un dolor de la humanidad, engendrarás con dolor. Se dijo a la mujer en la caída, estamos engendrando todos, cada vez más difícilmente, cada vez las contracciones son más dolorosas, porque cada vez el parto es más interesante y más maduro. De otra forma, pues, todos gemimos porque engendramos, porque engendramos nuestro propio ser, que es de la dimensión de Dios. En otras palabras, que aquello que han hecho nuestros padres y han buscado nuestros padres, en nosotros, se hace parto y respuesta, pero que es una respuesta dolorosa, como todo parto. Y a la vez, una respuesta llena de promesas y de procesías. Todo parto es una vida nueva, una vida nueva, que es precisamente la que el cristiano está engendrando. Feliz Navidad, pues, y que sea en esta dimensión la Navidad. Empecemos, si quieren, el diálogo. Perdónenme que haya alargado, pero no podía dejar tantos pájaros sueltos. El momento de silencio, que empiece el diálogo. El diálogo, el portavoz, de una duda, que lo que yo creo que tengo para ella es una respuesta, a lo mejor es que yo me quiero y no quiero que diera la respuesta por mí. ¿Cómo Dios, en su perfección, genera imperfección? ¿Cómo crea al otro imperfecto siendo el sucede? Yo me atrevo a decir mi pregunta y no habrá corrido mi respuesta, por favor. Yo creo que Dios es un concepto absoluto y, por lo tanto, en lo absoluto cabe lo relativo. Y, por lo tanto, si Dios no hubiera creado al hombre imperfecto, no me hubiera podido dar la libertad de realizarse. Y creo que el éxito de la creación está en la opción al hierro, en la opción al malojo. Entonces, ¿es posible? Esa es la pregunta que le repite. ¿Es posible que Dios, en su perfección, cree imperfección? Sí, 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 sí. Lo que... aquí hay que acudir a la filosofía. Y yo quisiera decir que la religión no es precisamente una filosofía, es mucho más serio. Las filosofías empiezan de cero. Y hay religiones que se llaman filosóficas y no tienen en cuenta justamente el dolor y la experiencia de la humanidad. Justamente por ahí va la respuesta. Ténganlo ustedes en cuenta que, a nivel de hace tres mil años, el cuento del Génesis es una respuesta válida. A nivel de... ahora, el Génesis, si no se explica un poco, no es una respuesta válida. Es una respuesta superada. Y aquí cómo evoluciona una respuesta. Por tanto, esto quiere decir que el hombre es un ser en camino, de forma que las respuestas que se den solamente le valen y le satisfacen según esté en el camino. Según la respuesta esté a la altura del camino del hombre. Para el hombre que está aquí, una respuesta de aquí no la entiende. Y una respuesta de aquí ya no le satisface, al estar a su altura. Y esto responde a la idea de que Dios puede crear imperfección. En la concepción en que tú lo preguntas, sin duda se puede afirmar así. Evidentemente que un teólogo cristiano depurado diría que de ninguna forma Dios puede crear imperfección. Y también es verdad. Y también es verdad. Pero hay que entenderlo bien. Sí, sí. Hay que decir que si la perfección, si la imperfección es una imperfección, cuyo contrario sería más imperfecto, entonces esta que llamas imperfección ha de aceptarse como perfección, por lo menos relativa. O por lo menos quizá la única posible en un momento. No sé si me complico mucho. Quiero decir con esto. Que si Dios crea al hombre libre y le crea libre para que el hombre se realice. Si tú crees que el hombre sin la libertad, sin la capacidad de pecar, sería más perfecto. Bueno, entonces la más perfección es no poder pecar. Pero el otro te dirá, no, no es porque el hombre que no puede pecar es un hombre que no es libre. Y para mí es más perfección ser libre. Entonces, Dios no crea imperfección, sino del punto de vista en que se mira. Es que ser libre y capaz de pecar no es imperfección. Porque esto lleva a un logro de sí mismo que no sería posible en un estado de perfección. Por eso se pregunta el Génesis mismo, ¿cómo puede ser que el hombre que era perfecto cuando nacía de las manos de Dios pecara? Es que no puede ser. San Agustín se lo preguntó toda la vida. Pero, ¿cómo pudo pecar? No es perfecto. No salió perfecto de las manos de Dios. Si salió perfecto, no pudo pecar. Y aquí le responde, salió perfecto como hombre. Y como el hombre perfecto es el hombre que tiene libertad, precisamente porque era hombre perfecto como hombre. Relative. Porque era hombre perfecto, ¿pudo pecar? Si no hubiese sido hombre perfecto, sino imperfecto, quiere decir, logrado, no podría haber pecado. ¿Ves por donde va la perfección? Si el hombre hubiese sido imperfecto, logrado, no hubiese pecado. Justamente porque era perfecto pudo pecar. Porque era perfecto como hombre. Los veces, los gente, la verdad, no. Si los veces se manca la falta como hombre, no ser un poco curado, no ser un poco curado, de sobrevivencia genética en la transformación. En el mundo cada vez la temo con menos genética y con más necesidades de no volver entre los fueros. Y en todo esto ha quedado en el mercado humano. En el mercado humano ha quedado, en el mercado humano. Esto es lo que es un poquito para decir, si es la causa de esa fueloje tribunal, por otro rejime, el mercado humano, la humana, actúa, no destruyendo, Pero sí en contra de la historia del devenismo, de la misma condición humana, que es el pecado. ¿No libera de la historia? ¿No libera de la condición humana? El pecado. No, de la revelación, de la redención. A la redención, pero no. No, bien. Yo digo, para ti, no es un pecado. ¿En cuánto entiendes como condición humana algo que es imperfecto? Digámoslo así. Estoy hablando con la definición del pecado original, que es la novena, que es la novena, que es la novena, que es la novena. Es que me parece muy bien. Yo creo que si lo pones como afirmación, yo lo acepto perfectamente. Yo diría que sí. Sobre todo en un sentido de redención. Muy bien. Bueno, es una formulación. Es que yo creo que el otro día estábamos en este territorio. Yo, sí. Claro, usted no admite que esto sea pura formulación. O sea, que la discrepancia está en la fórmula. Pero yo cada vez veo más claro que sí que está en la fórmula. ¿Qué significa desde fuera y desde dentro? Es que lo que es desde fuera lo llevamos dentro ya. Sobre todo, por lo menos, como vocación. Como vocación. Y pienso que aquí está la diferencia. Bueno, es que el amor a Dios no es posible sin el amor de Dios. El amor objetivo. Lo de fuera, claro. Está bien. Está bien. Sí, son... Me parece bien. Es que además, sí. Todos son fórmulas. Es que... Además, si cogemos la redención en un sentido total, nos da una fórmula tan estridente que se puede formular y es buena. Y diría así. La redención se llama redención porque redime al hombre de sí mismo. Lo cual daría toda la razón a la que usted dice. Yo acepto esta fórmula. Lo que pasa es que la acepto desde otro ángulo. Claro que sí. Según como se mire, es que es verdad, la redención del hombre significa que el hombre, en su, digamos, en su limitación, en su pecado, por decirlo así, está tan cogido por el pecado, que incluso puede sucumbir al pecado de forma definitiva, que la redención le redime de sí mismo. Por lo tanto, desde fuera, le echan un cable al hombre, enviscado, sin todo azar, en su compromiso mundano, y desde fuera le echan un cable y lo sacan de este enviscamiento y lo redimen. Pues sí, se puede decir. Lo que pasa es que a mí no me gusta esta fórmula porque yo la veo de otro ángulo. Pero es perfecta la fórmula. Claro que sí. Claro que sí. Yo no la pongo toda la fórmula. Ahora, pero, el doctor decía, aplicado a lo del lenguaje, que en la actualidad lo importante es comunicarnos, relatar algo que dé a lo que le atrasa. Yo, sin embargo, veo que lo importante no es tener algo que le atrasa, sino que el hecho de relatar. O sea, el hecho de comunicar. O sea, que lo que se comunica, puede ser directamente lo mismo que una red de la política, de finanzas y afuera. ¿Por qué se comunica? Sin embargo, el hecho de comunicar es muy difícil. Y lo que sería tradición, podría llevar un parmixta a la estructura europea. Vamos a acorde. Y sin embargo, ¿qué es el hecho de comunicar? ¿Se construye? ¿Se construye? ¿Se comunica con lo que se comunica? No, no, es muy bien. Es que es perfecto. Un momento. Es que me va muy bien esto. Vamos a ver. Entonces, es que ahora a fuerza de comunicarnos cosas, la línea de las comunicaciones, nos lleva, por ejemplo, a los misiles actuales. Por ejemplo, una línea de tradiciones humanas, científicas, nos ha llevado a la capacidad de autodestruirnos sin remedio, incluso lo que nos logró Deutalión, en las semillas. Nos puede exterminar incluso radicalmente. Yo diría que sí que es verdad, pero esto no es justamente la línea, es la infidelidad a la tradición. Digamos que la tradición tiene unos parásitos o unas ramas colaterales y que ser fiel a lo que es evasivo de la tradición. En otras palabras, si logramos extinguirnos, será contra todo el querer de la humanidad. En otras palabras, por lo tanto, somos infieles a la auténtica tradición de la humanidad si somos capaces de descubrirnos. Puede haber un saber que sea tan venido por la humanidad, pero venido sobre las ramas negativas o laterales de la humanidad, que pueda hacernos daño. Pero cuanto más daño pueda hacernos un saber, más infiel es a los grandes logros que llevamos en la mano. Pero sí se puede llegar, evidentemente. Y esta es la ambivalencia del hombre. El hombre es bueno y es malo, para simplificar mucho, el hombre es positivo y negativo, el hombre es pecado y es gracia, y por tanto, por el lado del pecado, el hombre puede llegar a extinguirse, a exterminarse a sí mismo. Pero es que el hombre no es solo pecado, es que el hombre que maneja el ser y el no ser dignamente, no llegará a destruirse a sí mismo. Para destruirse hay que manejar solo el no ser, no el ser. Digo que estoy de acuerdo en lo que usted propone, pero otra vez estamos en dos campos, digamos, paralelos. Son otras formulaciones, pero hay que aceptarlas, claro. Lo que no podemos aceptar es el error, porque yo no veo error en lo que usted dice, ni pienso. Bueno, en lo que yo digo sé que hay error, hay que ser humilde. Ahora ya estamos en otro tema. De lo que hemos dicho esta mañana, el 90% es falso, no lo duden. O sea, que si he dicho 100 cosas, 90% son mentiras, perdóneme, pero dentro de 50 años serán mentiras y se verán. Y si no se ve malo, porque la humanidad no habrá tenido. Pero, en este momento es lo mejor que sé. Eso es todo. Claro, por ese lado, por ese 90% que es mentira, y lo que he dicho, usted va poniendo otra cosa, que es la verdad, pero sobre el 90% negativo, por lo tanto es vulnerable, suponiendo que soy sabio, que no es verdad. Si seguimos a beber, suponiendo que soy sabio, he dicho 90 mentiras sobre 100 verdades. Suponiendo que no lo soy, pues el 99, habré dicho una cosa buena en toda la mañana. Claro que soy vulnerable, y sobre todo en fórmulas diferentes, naturalmente. Quisiera que quedara claro, pues la condición humana, o sea que, por mucho que uno se esfuerce en decir todo lo que sabe, al final resulta que dice una o dos verdades sobre 400. Bueno, es la comunicación. Pues sí, es lo que no se sabe que es lo que sabe. Bien, ¿de acuerdo? Ahí está la, ahí le doy la razón en todo. Sí. Bueno, yo creo que es buena, también estaba para el cliente, porque fue un poco lo que ha dicho, porque fue un poco lo que ha dicho, y se llama, se llama en tal lugar del país, pero no puede llamar la parte de la parte de la parte de la parte, pero no puede llamar la parte, sino también la, digamos que el contexto total de lo que hicimos a la parte de la parte, y siempre es el tipo de la parte de la parte, Bueno, el final, si ya lo hemos dicho Es que el final El final es positivo siempre Y además el final ya ha caecido Lo grande de la humanidad ya ha sucedido Esto no lo restruye nadie Aunque ahora se hundiera todo Lo definitivo está logrado Que es que el hombre y Dios se confundan en una sola realidad Esto se logró en Cristo ya Ahora lo que pasa es que se ha de lograr En cada uno de nosotros, dejémoslo Si por un imposible se hundiera todo Ahora mismo, lo definitivo se ha logrado En la tarea humana El hombre ha llegado a Dios ya Ya ¿Pregúnteselo a usted a un profeta que yo no soy? Supongo que sí Pero no tengo autoridad para definirlo Supongo que sí ¿No es como es posible que nos ha dejado libres Según toda la creencia Cuando el hombre quiere ir por el lado que él no ha ordenado Que es a través de la humanidad Si nos podéis cantar lo que dijo Le castiga y le guarda afuera No está libre, ¿por qué? Porque no le deja ir por donde lo que tiene Ahora, es que esto sí que es un atajo Esto es un atajo tremendo Uy, qué atajo Estos son unos miles de kilómetros Y hay que caminar, ¿eh? Y usted, ¡tas! Es que No, no vale Lo que sí vale Si quiero una respuesta rapidísima Es que la La Libertad es contradictoria Es contradictoria O sea El hombre Cuanto más libre es Más ve que no es libre Eso es fundamental Claro El que se cree es libre totalmente Es el que no lo es Estas libertades se espregoan hoy A voz en grito por todos los rincones del mundo Son esclavitudes todas Todas El hombre es libre De pegar bocadas No es verdad El hombre es libre De decir lo que quiera No es verdad Eso no es libertad Eso es esclavitud El hombre es libre De matar No es verdad El hombre es libre De decir mentiras Absolutamente no El hombre es libre Para hacer el bien Lo que pasa es que Opta entre el bien y el mal Porque el mal Ya lo dijo Santo Tomás Se le presenta Socapa de bien Como a Daniel Este es el peligro Pero el hombre no puede querer el mal El hombre siempre que quiere el mal Que decimos nosotros Es porque a él le parece bien Si yo mato a un enemigo No es porque quiero hacer desaparecer un hombre Porque a él me estorba Busco un bien para mí Por tanto la libertad es contradictoria Estoy libre ante el bien y el mal Significa Libertad de Que hay que partir Fromm ha estudiado esto muy bien Libre significa Primero libertad de Antes El animal El animal no es libre El animal está encadenado Quiera o no Cuando tiene hambre Come Libre en el hombre Significa Que aunque yo tenga hambre Puedo no comer No estoy atado Al instinto El animal Cuando se ha de reproducir Se reproduce Y no se resiste El hombre se puede resistir El animal cuando se le pone Un reflejo condicional Va Lojo No se resiste Va teledirigido Está atado En el hombre esta cadena Se ha roto Tú me puedes Me puedes poner un señuelo Y me puedes atraer Como quieras Pero en un momento Yo diré No se Y no se quiere Esta es libertad Esta es fundamental Esta es libertad Lo que pasa Luego esta libertad Es también Además libertad Para Y es donde nos perdemos Pero ya me alejo demasiado Entonces Parte usted de la base Que la libertad es contradictoria Y que el hombre Cuanto más libre es Más ve Que no es libre Por otra parte El hombre Cuantas más libertades Logra Menos libre es Hasta que en el final No es libre Como Dios nuestro Señor Que no es libre En el sentido nuestro Dios es tan libre Esto es una contradicción Dios es tan libre Que no es libre Dios ya no puede optar No puede Dios hace siempre el miedo Simple Que es lo que decimos los humanos Cuando llevamos la experiencia Aterno Yo quiero hacer una carrera Pongo de abogado Y al final No me va Vuelvo a empezar Médico No me va Vuelvo a empezar Cuantos años he perdido Si yo pudiera saber Con una computadora Vamos a ver Si me hago médico Sucederá tal De toda mi vida Por delante Si soy médico Abogado Sucederá tal cosa Con todos los cambios Políticos Y de dinero Si soy ingeniero Sucederá tal cosa Cuando la computadora Me diga ¿Cuál es la línea ideal Para mi vida? Yo con toda libertad Decidiré Entonces ingeniero Con toda libertad Cuando la computadora Me diga Los pros y contras Con pelos y señales Yo no tengo opción posible Haré Lo que le diga la computadora La suprema libertad No tiene más que una Ahora Nos vamos a descansar Si les parece Tenir Navidad y Año Nuevo